¿Y por qué no estuvo usted ese día en la captura? O sea, ¿por qué no estuvo físicamente? Por supuesto que estuve. No, a usted lo llaman. Eso es lo que ha contado Benedicto Jiménez. No, no, no. Lo que ha contado Miyashiro. Se habrá equivocado. Ah, bueno, ellos han contado muchas cosas. ¿Han contado mentiras? Yo le voy a decir cómo fue. Ya. A ver, cuénteme. ¿Cómo fue? Esto, después de establecer eso, que el día sábado se haría la operación, yo fui como a las 10 de la mañana al frente, porque mi despacho quedaba en el edificio viejo, en la casa vieja de la prefectura. En la prefectura, exacto. Yo fui al frente a las oficinas de lo que era la primera división de inteligencia. Sí. Y Jiménez me comenta que ya la operación empezó, porque él había determinado que... Que entraran. No, no, no. Que era importante detener a Zenón Vargas, el zorro, que era el coordinador nacional, en el supuesto de que él como coordinador nacional tenía que saber algo, o tener algo que nos confirme que en los sauces estaba Vimal Guzmán, en la casa de los sauces, ¿no? Uh-huh. Así fue, pero no soltó prenda, ¿no? Pero se encontraron objetos como licor, whisky y un cuadro dedicado a él que era vide. Nosotros sabíamos ya por operaciones anteriores que las diferentes bases le hacían cuadros, obsequios, ¿no? Entonces, como que de alguna manera confirmó que era un hombre importante, que era el coordinador y que se encontraba con Inchaustegui. Inchaustegui pues estaba en el entorno de Vimal Guzmán, el DAO, junto con Maritza. Entonces ya se decidió la intervención en el momento en que saliera de esa casa de los sauces, la calle 1, que ahora se llama Barzola, ¿no? A la hora de que sacara, acompañara al compositor Garrido Leca a Marta Aguapara, que hacía baleta ahí como alumna de Maritza, ¿no? Pero a ver, me estoy perdiendo porque estoy recordando las declaraciones de Benedicto y además del general Miyashiro que ha estado aquí en el programa, ¿no? Además, ustedes están peleados, ¿no? Yo no. Usted ya no es amigo de ellos. Bueno, ellos han trabajado mis órdenes, han sido subalternos míos. Pero ya no son amigos. Y yo nunca los he tratado como amigos, sino como colegas de trabajo, ¿no? ¿Nunca fueron amigos? Jiménez, con Benedicto Jiménez nos conocemos desde más antes, él también ha sido espada de honor, un buen oficial, ¿cierto? Entonces era conocido y ha trabajado permanentemente casi en la DINCOT. Pero digamos, si hoy día en este estudio se juntan los tres, no se hablan. No, la vez pasada yo me encontré con Jiménez en un edificio público y nos hemos saludado. Diplomáticamente. 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 Claro. O sea, a lo que voy es, en todas estas celebraciones de los 20 años, usted no está junto a ellos. No aparece feliz, como aparecen todos los del GIN, celebrando la captura. Y que Tim es un hombre ausente. ¿Por qué está ausente? Mire, aquí hay una confusión conceptual. En primer lugar, señorita, el GIN no es pues, como lo he dicho al principio, no fue una institución aparte, no fue un organismo. No, eso me queda clarísimo, usted era el jefe, pero como jefe yo estaría con mi equipo, brindando chicos, los agarramos a estos desgraciados y todos los años haría un, no sé, miría al chif a celebrar. ¿Por qué usted ya no celebra con ellos? Yo, señor, le termino de explicar, yo he estado trabajando como director de la DINCOTE. Yo lo sé, usted es el jefe. Claro, y entonces mi visión era estratégica. No, yo lo sé, general, pero mi pregunta es... Para toda la DINCOTE, ah, usted se refiere a mis relaciones con... Por claro, porque ellos dicen, entre otras cosas, que usted no sabía nada, que a usted le avisan. Bueno, tendrá sus motivos, pues. Pero que... Usted sabe, señorita, ese día 12 de septiembre, yo en principio no estaba obligado a ir. ¿Por qué no? ¿Usted era el jefe? No, 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 no. ¿Ah, no? No, yo soy el jefe. El jefe general, director de la DINCOTE, entonces tendría que ir a todas las capturas de las 10 divisiones que había. Era Abimael Guzmán. Está bien. Posiblemente el cabecilla, el líder de sendero, el que había desangrado a nuestro país, estaba en esa casa. Pero, pero... Yo como general iba, pero corriendo y lideraba todo, ¿no? Pero por eso no fui, pero fui. Fue después. No, no por ese razonamiento. ¿Por qué? Sino yo fui para darles un apoyo moral. ¿Usted sabe lo que hubiera ocurrido si por A o B se hubiera fallado en la intervención, se mataba indebidamente a alguien, a Marisa? ¿O hubieran volado cuatro o cinco del jefe? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Quién hubiera respondido? ¿Usted? Yo. Claro. Y por eso debía estar frente. Por eso fui. No, pero fue después, general. No, yo fui, yo fui con Benedito Jiménez. Claro. En el mismo carro. Sí. Y además le dijo al, le dijo este a, al, al señor que grabó, como, al que llevaba la cámara. A cama. Capac. Capac. Le dijo, trae la cámara. O sea, de hecho. No. ¿No fue así? No. Ah, ok. No, no. ¿Cómo fue? Yo ni sabía que estaban, que iban a filmar. Esa fue una disposición que, que, que la considero correcta, que tomó seguramente Benedito Jiménez. ¿Usted no le dijo a Capa que trae, trae la cámara? No. Absolutamente. Ah. Y Capa me debe estar viendo por televisión. Que llame por teléfono y me desmienta. Ya. O que Benedito. Además, además, Capa trabajaba a orden de Benedito y Benedito a ordenes mía. Entonces, yo no podía hacer ese, dar esa orden a, a, a niveles inferiores, ¿no? Pero usted, ¿usted se entera de que tienen al cachetón por Jiménez? Íbamos en el vehículo, en el sitio, ¿no? Porque, a diferencia de, de, de otras veces que era una rutina en que el señor Celso Garrido recogía a la señorita Mar, a la señorita Oapara a una hora determinada, ese día se retrasó un poco. Entonces, hemos estado los tres en el puesto de comando, ¿cómo se llama? Miagiro, Benedito Jiménez y yo. Quienes se adelantaron fue Valencia, Mora y, bueno, los que ya estaban, este, rodeando la casa para la intervención. Entonces, como no, como no, las cosas no ocurrieron como lo habíamos planificado en función a la información diaria, es decir, de que la intervención se produciría, digamos, a las seis, pero no duraron a esa hora. Entonces, bueno, un poco y Benedito me dice que, que Miagiro va hacia adelante por si acaso para, para decidir allá qué hacer, ¿no? Y detrás de él ya fuimos nosotros con Jiménez. Lo que ha contado, me voy a la pausa, pero lo que ha contado Benedito, y por favor, usted corríjame en todo caso, por supuesto el programa está abierto para el señor Benedito Jiménez, a quien también hemos buscado, pero él ha tenido problemas de salud, usted creo que lo sabe, ha sido operado del corazón, en fin. A quien sí hemos logrado ya entrevistar es al general Miagiro. Pero lo que ha contado Benedito Jiménez es que usted se enojó porque habían allanado la casa, ¿no es cierto? No, no es verdad. ¿No es verdad? No es verdad. Eso dice en su libro. Sí. Por eso le estoy comentando lo que es. Eso dice en su libro, ¿no? En su libro tiene algunas partes un poco noveladas, ¿no? Un poco de ficción, entonces. Sí. O sea, ¿no es verdad que usted cuando se enojó le dijo, dijo mi responsabilidad que Miagiro haya allanado la casa de su hijo? Eso no existe en la organización militar ni policial. En esas organizaciones la disciplina es vertical y las órdenes se cumplen. Sin dudas ni murmuraciones. Así es. O sea, que usted fue el que ordenó allanar la casa. Y si Benedito Jiménez está diciendo otra cosa, está ficcionando. Yo autoricé. Ajá. Pero la decisión la tomó Jiménez porque él estaba al tanto de las cosas, ¿no? Ya, por eso. La parte operativa, la parte táctica, ¿no es cierto? La manejaba Jiménez, la parte operativa, ¿no? Sí, claro. Yo no voy a estar cogiendo. Porque ellos estaban dos años detrás de los terroristas. Recogiendo los papeles de la basura, ni haciendo los seguimientos de los carros, no. Eso no me corresponde a mí. Cada quien tiene su función. Claro. Entonces aquí no puede haber una confusión de roles. No. Si yo fui, no es porque tenía que formar parte del equipo que tenía que entrar a la casa. No es por eso. Sino que yo fui, como en la captura también de Peter Karen a Schulte, yo fui para darles un apoyo moral. Y no como alguien ha dicho por ahí de una manera pretenciosa y respetuosa y desleal, ¿no? Como que yo he ido para figuretear. El mejor momento de figuretear, señorita Milagros, era la presentación a la prensa local y mundial. Había más de 500 periodistas. Y el presidente de la República, que de repente nos está viendo, no lo sé, me ordenó de que yo haga la conferencia de prensa. ¿Quién no hubiese querido aparecer ahí ante el mundo? Dígame. Montesinos, para empezar. Claro, por supuesto. Montesinos no le perdonó, ¿verdad? Que usted no le avisara. Así es. Muchas consecuencias hubo desde ahí. ¿Por qué usted no le avisó a Montesinos? Por las razones que le expliqué al presidente de la República. Ni a Montesinos, ni al ministro, ni al director general. Por razones estrictamente profesionales, técnicas. Yo he tenido la suerte de llevar un curso en la KGB, plena Guerra Fría, en la Escuela de Allar. Y hay reglas de oro. Una de ellas es el secreto. Y cuando se trata de un asunto que para nosotros, Guzmán, era vida o muerta. Ajá. Entonces, el secreto es una necesidad. Entonces, ni Montesinos, ni Fujimori supieron. No supieron. Ya. No supieron. Y por eso... O sea, no es como en las películas que si van a capturar a Osama Bin Laden, Obama tiene que saber. No. Aquí es, si van a capturar a Bimael Guzmán, Fujimori no tiene que saber. No, no es así. Obama tendrá que saber en su debido momento. Obama dicen que supo. A mí no nos consta. Ah, bueno, a mí no me consta nada porque no lo he entrevistado a Obama. Pero, o sea, lo que quería corroborar es ciertos rumores. Lo cierto es que Fujimori y Montesinos no supieron que estaban capturando a Bimael Guzmán. Así es, así es. Ok. No supieron. Entonces, eso facilitó. ¿Cómo no? Muy bien. Vamos a ir a una pausa. Y están escuchando al general Quetín Vidal, que en efecto, ese día, 12 de septiembre del 92, él es el jefe del GIN. No, del Adircote. Del Adircote, pero el GIN era una humanidad del Adircote. ¿No es cierto? No estoy entendiendo y creo que así lo hemos estudiado todos los periodistas. Quedan varios cabos sueltos, que obviamente me ha dicho Miyashiro y que yo he leído declaraciones de Benedicto Jiménez. Al regresar de la pausa le voy a hacer otras preguntas al general Quetín Vidal, porque también hay rumores sobre qué habló Quetín Vidal con Abimael Guzmán y Elena y Parraguera. Ya regresamos.